Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. ¡Bienvenidos! En Wisconsin sigue haciendo mucho frío. Estaba en 40 la temperatura hoy, ahora que salí en la mañana. Hoy es 26 de abril, ¿verdad? ¿26 de abril? Exacto. Miércoles 26 de abril. Yo estuve leyendo varios de sus comentarios que me han hecho con relación al combate, ¿no? Todavía estamos hablando sobre el combate entre Rani García y Tank Davis y les voy a hacer varios comentarios con relación a esta pelea, ¿no? Nunca ha pasado después. Una es que he estado leyendo mucho que han dicho que ahora, el propio Tank Davis lo dijo, que él es la cara del boxeo. Tank Davis dice, yo soy la cara del boxeo. Señores, ¿Tank Davis no es la cara del boxeo? ¡No! Primero, él no es ni siquiera el mejor en su propia categoría. Estamos hablando de las 135 libras. Si es que es la categoría de él, ¿verdad? Las 135 libras. Ahí el campeón absoluto es Devin Haney. Hasta que él no sea el campeón absoluto en esa categoría, en su propia categoría, no se puede considerar la cara del boxeo. El Kerbonta es un campeón de segunda categoría dentro de lo que se clasifica, ¿no? Ahora, como lo tiene el boxeo de estas clasificaciones, él es además el campeón, no sé, el campeón mundo, el campeón regular. No sé cómo le dicen ahora en la AMB. Tengo que buscarlo. El campeón absoluto es Haney. Hasta que él no venza a Haney, por ejemplo, o a Lomachenko, el ganador de esta pelea ante Haney Lomachenko, no se puede considerar a él el mejor en las 135 libras. Y después de eso, hay boxeadores que tienen mucho mejor resumen que Kerbonta en este momento. Entonces, si ustedes quieren hablar de la cara del boxeo, la cara del boxeo en este momento podría ser, primero, que Kerbonta, un Jussi, un Alexander Jussi. Muchos de ustedes también lo consideran el mejor posicionador libra por libra. Puede ser el propio Dimitri Vibol. Puede ser, para mí, también un buen, fuerte candidato puede ser Shakur Stevenson. Son posicionadores invictos, posicionadores que son campeones, que son campeones genuinos, ¿no? Número uno de sus categorías. Kerbonta no es, ese no es el caso. Además, que su resumen no es un resumen que en realidad se puede comparar con, se puede decir que es un resumen que de verdad lo ha exigido. Otra cosa, señores, mire, la cara del boxeo. No sé si ustedes identifican este término o lo analizan de manera como lo analizo yo. La cara del boxeo para mí es un embajador, ¿no? Una persona que representa, ya sea en una institución, una era, en este caso un deporte, ¿no? La cara del boxeo no es que tiene que ser un modelo de conducta, ¿no? El boxeo no puede jamás darse el lujo de que su cara, su gran embajador, sea un peleador que haya tenido tantos problemas con la ley. Ha sido arrestado, ha sido acusado de abuso doméstico. Y nuevamente, tú puedes ser acusado de muchas cosas. Y puedes ser arrestado y quizás puedes tener un problema en la calle, puedes tener, no sé, un altercado. Pero la forma en que él ha sido acusado, por ejemplo, de abuso doméstico es un problema serio. Muy, muy, muy serio acá. Y no creo que nadie, ninguna institución, ningún deporte, ninguna organización puede decir, ah, mira, esta es la cara del boxeo, no fermo a Gervonta, Attack Davis, ¿no? Que gane sus peleas, que engañe a otras personas, porque a mí no me engaña, quizás lo engaña a alguno de ustedes, a mí no me engaña Gervonta de Davis. Él todavía no ha peleado con nadie. Otra cosa, miren lo que le voy a decir. Ustedes mismos han criticado, y pongan atención a esto, por favor, pongan atención a esto. A Ryan García. Lo han criticado desde el principio, ¿no? Que es un boxeador de... Y ustedes tienen sus razones para hacerlo, yo le doy sus razones, ¿no? Porque el propio Ryan García también ha caído en este drama, ¿no? En este error. Un boxeador de redes sociales, un boxeador que solamente vende a través del TikTok, del Instagram, del Twitter, etc. Ustedes le dicen que es una diva, todos estos calificativos, que no es un boxeador real, que no se ha enfrentado a nadie, que no tiene quijada, que... Todo lo que ustedes dicen, bueno, si Ryan García es tan malo, como ustedes dicen, entonces, esta pelea que le ganó Stan David, le ganó un muerto, entonces. ¿De acuerdo ustedes? Pónganse a pensar, a analizar lo que ustedes mismos dicen. Ryan García, para ustedes, para muchos de ustedes, los que ustedes... Y yo me refiero específicamente a los que me han escrito y están esperando una respuesta mía. Yo le estoy respondiendo ahora. Estoy respondiendo que si ustedes mismos consideran que Ryan García es un boxeador falso, un boxeador de redes sociales, una diva, un boxeador inflado, etc. Todos los calificativos negativos hacia Ryan García. Si ese es el boxeador, entonces, Gerbonta le ganó a ese boxeador, le ganó a un boxeador malo. Entonces, no le puede dar ningún crédito a Gerbonta en este momento. ¿Cómo de repente puede convertirse en la cara del boxeador si le ganó a un muerto? ¿De acuerdo ustedes, no? Así que no cabe, no cabe esa lógica, ¿verdad? Otra cosa yo le voy a decir a ustedes, a ustedes... Yo no sabía que Garbonta tuviese tantos primos y sobrinos y hermanos en esta... Porque solamente una persona que en realidad sea familiar de Garbonta, quizás pueda estar molesto con lo que yo digo, ¿no? Pero ustedes, wow, no sabía que había tantos familiares de él acá. O sea, yo los reto a ustedes, nuevamente, los reto a todos ustedes. Este es un reto que yo les lanzo, a Aurelio Moreno les lanza un reto. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Que ustedes consigan en alguno de mis videos, cualquiera de mis videos que yo he hecho sobre Garbonta... Deiris, hechos 58, que yo he dicho algo que es mentira. Que yo haya dicho algo que no sea cierto. Quizás puede ser que yo he exagerado algo, no, ni siquiera he exagerado. Quizás yo he podido hacer mucho énfasis en ciertas cosas, más que otras. Pero dígame, enséñenme, enséñenme en qué momento yo he dicho algo que no es cierto con relación a Garbonta está en Devis. Yo los reto a ustedes. Y aquí me desenmascaran. Ese es el reto que yo les envío a ustedes. Vamos a ver, por favor, dígame, enséñenme ese pedacito donde yo he dicho algo que no sea cierto con relación a Garbonta. Búsquenlo, traten. Y les estoy completa, pero completamente seguro que no lo van a encontrar. Porque no lo he hecho jamás. Yo aquí las cosas que digo, señores, yo siempre las trato de respaldar. Con la verdad, con hechos, con datos, con historia, con números. Leos, que peleó con Leo Santa Cruz, un boxeador pequeño, un boxeador de bajo peso, que peleó con un Gamboa, que es un viejo oxidado, enmorecido, acalambrado, momificado. Tembloroso, he visto tembloroso. Todo eso es cierto que el que peleó en 140 con uno de los peores campeones que había en ese momento. ¿Por qué no peleó con Taylor? ¿Por qué no peleó con Probray? ¿Por qué no peleó con Ramírez? Todo eso es cierto que nunca, jamás, en 135 liras peleó con Geni, con Lomachenko, con Linares, con Teofimo, con el Diamante Verdejo, con Akatani. Y nunca, jamás. Nunca peleó con los boxeadores de élite. Que el único boxeador con lo cual en realidad él ha peleado, que es de su categoría y que puede considerarse interesante, bueno, ni siquiera tampoco es la gran cosa. O sea, el Pitbull Cruz le dio problemas. Es verdad. Rolando, Rolando y Romero, si ustedes consideran que Rolando, Rolando y Romero con 14 peleas es la gran cosa, no sé. Quizás esa sea, quizás la duda, pero yo no considero a Romero tampoco un un señor de élite en 135 liras. No lo considero así. Consíganme, consíganme esa parte en la cual yo he dicho algo que es mentira con relación a Gerbonta. ¿Me desenmascaras aquí, por favor? Aurelio Moreno, gracias. Aurelio Moreno, gracias.